El taller, el precioso taller de Alinder Espada Nos encontramos en el taller, en el precioso taller de Alinder Espada. Gracias Alinder por aceptar nuestra invitación al programa Punto Cero. Estamos realmente complacidos de tenerte aquí en el programa para que nos puedas contar abiertamente lo relacionado con tu propia identidad. Gracias Alinder. Gracias Marco por la invitación, por la oportunidad y sobre todo por estar aquí en mi taller. No, porque en realidad el esfuerzo que hacemos para acercarnos, aproximarnos a los artistas, en realidad lo hacemos con mucho gusto. De eso se trata, de hacer poco a poco el trabajo de manera profesional, de manera correcta y porque además pensamos que el trabajo de los artistas es valioso, es importante y necesita de alguna manera contarse, ¿no? Necesita que la gente conozca el trabajo que hacen los artistas, qué es lo que piensan y de pronto también, como ahora, ir indagando en aquellos conceptos que tienen ahí guardados que debe ser muy difícil incluso también poder exteriorizarlos, pero que nada, estamos aquí para eso. Perfecto, conversemos. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es para ti el arte? Es una pregunta que nadie va a poder responder a cabalidad, ¿no? Pero el arte, si tú me mencionas esa palabra, yo me remonto a cuando comencé a interesarme por el arte. De eso se trata, claro. Por ahí empieza. Por ahí empieza la respuesta, más o menos. Claro. Porque uno nunca sabe, al final, obviamente sí se sabe, yo creo, ¿no? Porque, por ejemplo, mi abuelo tocaba un instrumento, mi papá también, a sus hermanos le gustaba dibujar. Era algo muy natural que yo desarrollase un, no sé si decirle talento, pero quizás una disposición al dibujo, a la pintura, a la música. Bueno, estabas ahí inmerso dentro de la familia. Sí. Que de alguna manera le encantaba el arte. Y ahí iba entendiendo el concepto del arte, ¿no? Porque era una práctica para relacionarse con la comunidad, con la gente y, sobre todo, para darse a entender, ¿no? Porque uno, ¿por qué toca, por qué canta, por qué pinta, por qué dibuja? Por la pregunta. Claro. Y eso fue, básicamente, como yo me interesé por el arte, ¿no? Pero llegando hasta ahora, entiendo que es un proceso mucho más complejo, ¿no? Que si partimos de una historia personal, ¿no? Cuando uno empieza a descubrir las herramientas y el contenido, llegar a este momento ya es una cuestión mucho más compleja en la que uno, al mismo tiempo que entiendes el concepto, te cargas de más responsabilidad para saber publicarlo. Porque de pronto lo estás viendo de manera profesional. Ya no lo ves como cuando eras un niño, como que tenías que resolver muchas preguntas, sino que ahora ya, bueno, ahora ya tienes que hacer cosas o tienes que reflexionar y tienes que involucrar muchas variables y se te hace más complejo. Obviamente. Si fuera un solo joy, quizá no sería tan complejo, ¿no? Claro. Pero, ya como tú dices, involucra más cosas, ¿no? Más responsabilidad. Muchos chicos incluso pensarían de pronto que el arte es aquello que... La frase clásica, ¿no? Es algo que brota de mí y que es algo que llevo dentro. Definitivamente yo creo que es algo así, pero ya no creo que por tu comentario, por tu opinión, no creo que va por ahí. No va por ahí porque al comienzo sí, ¿no? Porque las dudas llegan así, como musas, ¿no? Las musas serían las dudas, yo creo. Y te empiezas a preguntar cosas, ¿no? Y a medida que vas entendiendo mejor las cosas, ya es donde tú produces, pues ya haces algo. Claro. Como que lo veía de manera más profesional. Sí. Ser profesional es diferente. Totalmente, ¿no? Me considero profesional, yo creo, en lo que hago. Bien. Y, bueno, esa profesionalidad requiere un valor importantísimo. Ser profesional en el arte de pronto necesita, pues, un régimen de vida, ¿no? Muchos profesionales tienen metodologías, ritmos de trabajo, etcétera, ¿no? Claro. ¿Cómo es, en el caso de Alínder, el tema de la disciplina? La disciplina, me refiero a, no tanto a la disciplina de las artes plásticas, de la pintura, sino más bien de cómo desarrollas tu ejercicio profesional. Al final es como resuelvo todos mis días, pues. En el campo profesional uno se encuentra con muchas situaciones, ¿no? Y la disciplina no necesariamente es algo castrense, como se nos puede hacer creer, ¿no? En muchas ocasiones. En los colegios, no sé si tienes alguna religión, etcétera. Entonces, yo creo que la disciplina va más relacionada con el que uno tenga una pasión por algo, ¿no? Al tener una pasión por algo, todos los días te vas a despertar con esa motivación, ¿no? Y esa motivación te va a conducir automáticamente a tener un orden en tu proceso de trabajo. Ya sea para un cliente, ya sea para ti mismo, cuando tú mismo eres el cliente y quieres hacer algo para ti. Y al final esa motivación se convierte ya en un trabajo. Todos los días es trabajo. Motivación y trabajo, motivación y trabajo. ¿No te marcas tarjeta, tú? No, nunca. No tengo una rutina que sea, digamos, ya los lunes pinto en las mañanas o los martes descanso. No tengo ese orden, ¿no? Yo prefiero más trabajar, como te mencionaba, por la pasión, ¿no? Hay días en los que despierto con muchas ganas y puedo trabajar tres días seguidos sin salir de mi casa. Pero hay semanas enteras en las que no hago nada. Entre comillas, porque en realidad el trabajo de un artista nunca se puede tener físicamente, pero en la mente no para. Digamos que descanso, ¿no? Descanso un poco y empiezo a pensar. Pero básicamente ese es el proceso. Bueno, ese es el hecho de ser profesional, ¿no? Que es totalmente diferente a cualquier otra profesión, ¿no? Porque mucha gente podría decir que de pronto ir a marcar tarjetas, o sea, tener un trabajo en una oficina o en alguna empresa, ¿no? De pronto ir, vas temprano, marcas tu tarjeta, haces tu chamba y luego sales, igual, marcas tu tarjeta y te vas, ¿no? Y supuestamente ese tiempo es como tiempo muerto. Y recién empiezas a vivir a partir de las cinco o seis de la tarde, no sé, hasta la hora que tienes que trabajar. Pero en el caso de los artistas, toda la vida es, no sé, pues, es tu vida. O sea, eres dueño de tu vida, por más que trabajes para alguien. Me ha pasado porque yo he trabajado marcando tarjeta, como tú dices, y puedo pasar horas sin hacer nada, ¿no? No encuentro la motivación. Por eso te comento que más funciona conmigo encontrar la motivación y empezar a trabajar. Y ya no paro, hasta terminar. Esa es la manera, más o menos, en la que me ordeno. O sea, ¿te consideras un artista disciplinado, se podría decir? En mi trabajo, sí. ¿Y en tu vida? No tanto. No se puede tener todo. No se puede tener todo, ¿no? No, no. En caso de Herrero, cucho de palo. Pero ese no es el objetivo. La disciplina en general, sea para la vida o sea para la profesión, finalmente, de alguna manera, ambas conviven. Siempre están ahí. En el caso de los artistas, se puede, de pronto, hacer más pequeño o menos distante esa brecha entre lo que hago en mi vida diaria personal y lo que hago por lo que me gusta, ¿no? Que en este caso sería... Y a veces se va a ir relacionando, ¿no? Porque la misma pasión que tú tienes para trabajar o vivir día a día, al final puedes pasarla, en mi caso, por ejemplo, a mi vida sentimental o mi familia. Y el resultado, al final, es lo que te da, pues... Claro. Una vida llena de color. Y también satisfacción y llena de color. Exactamente. Bueno, entonces, pasamos a la parte del color. Ok. Yo entiendo que... Nosotros hemos puesto, por ejemplo, una frase, ¿no? Una sociedad sin artistas, ¿no? Es simplemente gris. Y desde que llegué, yo podría haber visto todo lo que está alrededor de tu barrio, porque este es tu barrio. Entre comillas, podría decir que es relativamente gris. Abres la puerta y veo todo lleno de color. Que es normalmente el espacio de un artista, pues, ¿no? En tu caso, yo quisiera hacerte la pregunta, ¿de dónde vienen los colores y las formas que tú has desarrollado en tu propuesta plástica? De diferentes caminos, ¿no? Porque el gusto por el color, desde que empecé a relacionarme con los materiales y las herramientas, fue agudizándose un poquito cada vez, ¿no? Por ejemplo, siempre me ha gustado el color negro. Ya. Siempre. Parece mentira. Siempre me vestía negro o trataba de vestirme negro si quería dibujar o escribir o pintar. En la escuela también me pasaba, siempre quemaba los dibujos. Me decían eso porque me gustaba que haya mucho contraste con el negro, ¿no? Pero, a medida que empecé a trabajar o investigar sobre gráfica popular, encontré la relación perfecta entre el negro, que es un color neutro, y los colores fluor. Y no era nada gratuito, ¿no? Porque los colores fluor, los colores encendidos son propios, no voy a decir del folklore o de la cultura, pero, en general, todos tenemos un gusto por los colores encendidos, de cierta manera, ¿no? Y, a medida que fui… Y, a medida que fui… Y, a medida que fui… No todos, ¿ah? Hay personas que les gusta el gris, pero… En cierta medida, ¿no? Pero el gris tiene que contrastar siempre con algo, ¿no? Sí. En cierta medida, cuando encontré el color fluor, yo sentí que, en verdad, había encontrado esa motivación para mis ojos, ¿no? Los colores fluor son muy, muy, muy hermosos. Porque, al final, entendiendo, por ejemplo, los colores fluor en la pintura, en la impresión, en el monitor, todos los tipos de colores, RGB, CMK… Uno va entendiendo, más o menos, cómo funciona, de manera mecánica, el color, ¿no? Bien. Y… Ese… Ese interés por el color… Ha sido tan fuerte, ¿no? Que, ahora, ya no puedo dejar de… De usar los colores fluor y el contraste con el color oscuro o el negro. No puedo. Me cuesta todavía. Y… He hecho siempre ejercicios, de trabajar con colores más pasteles, pero no me llama tanto la atención. No, no. Me gusta el contraste. Por eso es que uso mucho el término o la frase estilo chillante. Ya. Para describir lo que es mi trabajo. Pero ese concepto chillante, no sé, es demasiado atrevido, ¿no? De hecho, es un eslogan, ¿no? Y la idea es que sea atrevido para que llame la atención. Ajá. Porque podríamos decir, no sé, escala de grises, no sé, gama de frío, ¿no? Estilo chillante es un poco más interesante, yo creo, para llamar a uno colorido. Habrá una escala, ¿no? Una escala chillante. Aparecerá en algún momento, pero… Bueno… De pronto… De pronto… De pronto… Si… Retrocediéramos en el tiempo… A ver… Y ese color… Esa forma, ¿no? Colores principalmente, ¿no? ¿Hasta dónde te remonta? Porque no creo que lo hayas descubierto… Ya… Ya de… De adulto… O sea, ya casi… Para ser profesional. Creo que… Ya… Desde niño, ¿no? El gusto, por ejemplo, por el color negro… Es un… Es algo que… Como que si tú me preguntaras, por ejemplo, qué color es el que me gusta a mí… Y yo te dijera, me gusta el color celeste… Y yo… Recuerdo mucho, por ejemplo… Cuando vivía, cuando tenía nueve años… Ese es el recuerdo que tengo, ¿no? Nueve años… Y de pronto… Yo he vivido en… En San Juan de Marcona… Que es prácticamente… Una bahía, ¿no? Es un… Es un asentamiento minero también… Pero mi casa… Quedaba casi en la cúspide de un… De una… De un cerrito, se podría decir, pues, ¿no? Ya… Y de mi casa… Todos los días… Cuando yo salía temprano… Salía… Y… Lo primero que veía era el… Color celeste, ¿no? Del cielo… Y eso era… Para mí era el cielo limpio… A veces nubes era bien raro ver… Yo recién las nubes las he conocido cuando venía a Lima… Pero… Pero allá sí… O sea, se veía el celeste… Podía disfrutar ese celeste… Me pasa… Pero… No sé… En tu caso… ¿Hasta dónde te puede remontar el color? Me pasa algo similar… Porque… Claro, mucha gente se va preguntando, ¿no? ¿Por qué a la gente que viene de los Andes… O… A la mayoría… O en algunos casos particulares… Les gusta tanto el color… Fuerte, ¿no? El color contrastante… Igual que tú… Vivía en la sierra… Y… Hasta los seis años, más o menos… Y de pronto… Llego a la costa… Y… Todo es gris, ¿no? Yo… Yo vivía en Barranca… Y Barranca es muy similar a Lima… En el clima… En la mayor parte del año, ¿no? Gris… En toda… La mayoría del tiempo… Y… Extrañaba ese color… Pero… Y… Yendo y viniendo a la sierra… También… Ves como… Como se utilizan los colores, ¿no? Por ejemplo… Del pueblo de donde son mis padres… Los colores son muy elegantes, ¿no? Azul… Marino… Negro… ¿Tu papá es donde? Pararín… Queda en Recuay… Ancash… Vino, negro… Verde… Y… Pero si… De repente… Levantan la pollera, ¿no? Y la que sigue… Tiene un color naranja… Fosforescente… Ya… Pero se deja ver solamente el bordado, ¿no? Todo a color… De cierta manera… El color se oculta un poco, ¿no? Pero hay ocasiones en la… En… En… En lo que se muestra… El color siempre está… Siempre… El color fuerte, ¿no? Siempre está ahí… Es como que la alegría la llevo por dentro, ¿no? Claro… De repente… De repente… Cuando caminan… Cuando bailan, ¿no? Levantan la pierna… Que se yo… Más las mujeres, me refiero, ¿no? Porque los hombres, por lo general… Blanco, negro… Y… Ya… Pero… En… 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 Dios, es un mundo, por ejemplo, que como te decía, ya no veo, muy poco, ha sido reemplazado por la tecnología, que no creo que esté mal, pero de pronto eso como que, y ahí viene un poco el cuestionamiento, ¿qué tan fácil es perder la identidad por algo que de pronto apareció de moda? ¿A ti qué te parece? Yo cuento la historia siempre, antes de estar en la Escuela de Villas Artes, cuando viví en Barranca, todo era hecho a mano, la gráfica que tú veías en la calle era hecho a mano, a pincel, a brocha, por ejemplo, Barranca es una zona agrícola, y en una avenida está llena de tiendas que venden insumos para agricultura, entonces, cómo decoraban sus fachadas con, no sé, pues chacras, vacas, productos del campo, y también letras, esa era la relación de la gráfica popular con la ciudad Y fue mi primera galería de arte, por así decirlo, porque ahí conoces a los pintores, conoces a los letristas, y conoces las historias que hay detrás de todo ello, ¿no? Y por qué no relacionarlo con la identidad de una ciudad A medida que fui ya estudiando artes plásticas, diseño gráfico, todavía me interesaba mucho más y empecé a investigar las herramientas, los materiales que utiliza un letrista, ¿no? Y encontré muchas cosas interesantes, y esas cosas, al mismo tiempo que yo era testigo ocular de todo lo que sucedía, tanto en Barranca como aquí en Lima, me motivaba mucho poder contarlas también, ¿no? Porque a veces la escuela o la academia te da cierta, no sé si posición, ¿no? Pero obviamente te da formación para entender las cosas de diferente manera, ¿no? Esas cosas me motivaban para investigar, trabajar, y a medida que fue pasando el tiempo, desarrollé la técnica, aprendí, conocí a muchos pintores que me contaban la historia de la gráfica, ¿no? De los materiales, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas de algunos? ¿De los pintores? O sea, no sé, que imagino que también sean tus referentes Claro, yo conocí a Caribeño en el 2013, en la exposición que se hizo en el Centro Cultural de España, por medio de Alfredo Villar, conocí a Caribeño, un pintor que trabajaba, él era de Huánuco y trabajaba en San Juan del Urigancho Tenía un conocimiento muy amplio sobre la gráfica de Lima y de arte también Entonces, él me motivó mucho más, porque entendí que el pintor de la calle tenía un valor del cual no nos estábamos dando cuenta, ¿no? Al mismo tiempo de que podría parecer que hace un oficio muy sencillo, al final toda esta creación colectiva se convierte en algo muy valioso, ¿no? Claro Entendí eso y fue esa motivación ya la que me llevó a desarrollar el proyecto de Carga Máxima Que, digamos, no es algo muy concreto todavía porque estamos partiendo con muchas cosas Carga Máxima es un camión lleno de cosas De hecho, el nombre viene de ahí, ¿no? Claro Hay un recuadro amarillo en los camiones que se llama la Tara del Carga Máxima y Pesoneto Caribeño me contó esa historia y a mí me gustó mucho porque va relacionado con la migración El camión es un vehículo de migración, es un soporte gráfico y que carga toda esa identidad Y coincide con los años 45, 50, donde Lima empieza a crecer por los migrantes Entonces, está muy relacionada al crecimiento de la ciudad de Lima y a la identidad gráfica, al paisaje urbano Todos esos términos ya los fui conociendo poco a poco, ¿no? Identidad gráfica, paisaje urbano y eso es principalmente el motivo de mi estudio, ¿no? Yo te cuento, a propósito de lo que acabas de mencionar con relación a Carga Máxima Yo he viajado, bueno, mi padre me hacía viajar desde que tenía 11 años, recuerdo Al principio viajaba con él, pero después ya empecé a viajar solo Y recuerdo que a mí, bueno, en el lugar donde yo vivía, que era San Juan de Margona Prácticamente, o sea, todo era gris, o sea, las casas, todo era... Es un asentamiento minero, ¿no? No hay movimiento, no hay muchas cosas A pesar de que todos íbamos al colegio, ¿no? Pero, de pronto, las relaciones que yo tenía con el color Eran, ¿qué? Anaranjado, en los cerros, rojo, porque es una mina de hierro Y cuando me mandaba de viaje, o sea, cuando me mandaba a Lima a visitar a la abuela De pronto, entre ir y venir, ¿no? Solía viajar dos, tres veces, hasta cuatro veces al año Hasta que ya después me mandó para estudiar aquí Pero te juro que me encantaba sentarme a la ventana ¿Y sabes por qué? Porque yo, desde la ventana, podía ver los camiones Que pasaban, a veces pasaban más raudos que un transporte de pasajeros Pero pasaban rapidísimo O a veces simplemente esta idea de estar en paralelo, ¿no? O a veces de llegar al túnel de Ica O sea, y de quedarse ahí todos los camiones Y me encantaba mirar los tigres, las águilas O sea, me fascinaba Era para mí, era mi mundo Incluso hasta he visto algunos buses, ¿no? Este, trabajados de manera preciosa, ¿no? O sea, con mucha técnica Que claro, como te decía ahora Ya pues está reemplazado por la computadora Por el ploteo Y por todas esas cosas bonitas Que a mucha gente de pronto le llama la atención Pero de pronto Recuperar Por eso te decía al principio ¿Qué tan fácil es perder la identidad? Por algo que simplemente apareció de moda Y de pronto simplemente dejé de ver Estos puestitos que decían Se hacen letreros, ¿no? O sea, ya no veo O sea, muy poco Por ahí Y cuando veo Intento acercarme, ¿no? A veces pasa el micro tan rápido también Y la vida es así, pues, ¿no? No tiene una vida tan agitada Pero era eso O sea, esas formas y colores De pronto Y tus referentes, ¿no? Ya como que van construyendo el personaje de Alinder Que más o menos ya lo estamos viendo Nosotros aquí en el espacio De tu trabajo, ¿no? De tu vida diaria Y de pronto ¿Cuál es ahora tu concepto de calidad? Porque el trabajo que tú desarrollas No es para ti solo O sea, no te lo guardas tú solo Puede ser como una inversión para ti solo Pero trabajas Tienes clientes Tienes gente que te manda a hacer trabajos ¿Cuál es el criterio de calidad Que le impones a tu trabajo? Me imagino que en relación a tus materiales A la perfección, entre comillas ¿Se podría decir que existe una perfección En el caso del trabajo que desarrollas? No, una perfección no, ¿no? Pero la calidad es un poco diferente Quizá lo perfecto no existe del todo Pero hay una intención diaria Por lograr un trabajo que a uno le guste Y sobre todo tenga esa calidad Pero la calidad en el contexto actual Pues es casi un ¿Cómo se puede decir? Un arcaísmo Una palabra que ya Se ha dejado de lado Y que alguien le dices calidad ¿Qué es eso? No te voy a decir que es una ISO Pues de repente No sé, una ISO ¿No? Alguna Pero No específicamente eso Sino que yo imagino que tú Como profesional Tú quieres que Que la persona para quien Estás desarrollándole un proyecto Quieres que tenga una Un buen producto Y que no se malogre O no se deteriore A eso iba, ¿no? Porque siempre ha habido Una preocupación de mi parte De tener un Claro, un cierto concepto De la calidad de mis productos Obras, etcétera, ¿no? Y lo que te contaba Era que la gente En muchos casos No se da cuenta, ¿no? Pero Tampoco es mi intención Que contarle a cada cliente, ¿no? Que esto está bien hecho O tal cosa y tal cosa Pero Pero sería bueno Sería bueno Y en algunos He desarrollado muchos productos A lo largo De esta carrera Que ya vengo haciendo, ¿no? He trabajado Con algodón Con pintura Madera Diseño digital Y en todo Siempre está involucrado Pues un proceso Que va a terminar A fin de cuentas En que la gente Lo va a usar Lo va a ver Y obviamente Va a tener Un cierto grado De calidad Yo creo que No es fácil conseguir No es fácil Buscar Esa Esa Ese fin Que uno tiene Al hacer su trabajo Te digo esto porque A medida que uno estudia Que uno aprende Las artes plásticas El diseño Etcétera Por el mismo Por el mismo Proceso Que uno Aprende Los oficios Las técnicas No entiende Muy bien Al final El concepto De calidad Entonces Siempre me preocupo Por tener Buenas herramientas Buenos materiales Y un buen Entorno de trabajo Yo creo que Más o menos De esa manera Se configura Para tener Un trabajo Óptimo Esa es tu trinidad Sí Claro Y a partir de ello Pues ya yo sé Que lo que va a resultar Tiene un cierto Grado de calidad Que obviamente No es El máximo Grado de calidad Que para mí Sería también Perfecto Pero Ya luego Hay otros factores Que también Porque me imagino Que existe un estándar Claro O sea Yo entiendo Que en el mundo De las letras Existe un estándar Ese estándar Digamos Que tú lo mantienes Me refiero Al hecho De Por ejemplo Mantener la técnica Mantener El soporte Mantener La tradición Se podría decir ¿Por ahí va la cosa? Un poco Por ejemplo En la tradición De los letristas Hay muchos Que no necesariamente Se dedican A esto Por vocación Simplemente Lo ven como Como un oficio Hay gente Que ve a alguien Haciendo letras Y ve a alguien Como quien Cargando papas O estibando algo Y Voy a hacer esto Porque Me puede sacar Del paso Así es Y no se va a preocupar Mucho por desarrollar Todos los días Un método Para ir perfeccionándose Y no es que yo También lo haya desarrollado Tal cual Pero tengo una preocupación Siempre Siguiendo algunos referentes Técnicos y teóricos Por cada día Por lo menos Añadir un poco A ese proceso De esa manera De esa manera Yo creo que Se cierra Una etapa En la que ya uno Puede decir Por lo menos En una primera parte Ya llegué a cierto nivel Y luego Sigue otra Y así te vas poniendo metas Porque eso nunca se acaba Y eso es más o menos A ese proceso Genial Alínder Bueno Entonces Por aquí Terminamos La primera parte Ok De la entrevista Y luego Ahora Vamos a Hacer una pequeña Pausa Para pasar A la siguiente etapa ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno Continuamos Con la segunda parte De la entrevista Al Inder Espada En su taller Aquí en el distrito De Barranco Y bueno Al Inder Punto Cero Es un programa Que empieza Con una frase La frase Es Me resisto A creer Que esta será La única Realidad Pensando Principalmente Que todo lo que ha habido En el mundo Que existe Actualmente En el mundo Artístico En la realidad Artística Contemporánea Diera la impresión De que está Como que Dormido Como que nadie Tiene motivación Para nada Como que ya Todo se ha hecho Y finalmente Creo yo Que eso es Lo que nos han hecho Creer Y en realidad Nosotros no hemos Construido nada Ni siquiera Nuestra propia identidad Por eso te decía Hace un rato Que tan fácil Es perder la identidad Porque viene algo De pronto No sé De moda Y nos gusta A los peruanos Nos gusta mucho La moda Pero somos fáciles De poder dejar Una camiseta Y poner nosotras Yo no creo eso Creo que Las cosas Creo que se tienen Que hacer De manera correcta Y justamente Punto Cero Es Esa iniciativa Que Que he tenido Y decir No Resisto a creer Que esta será La única realidad Porque creo que Creo que hay algo Que hacer O sea Hay muchas cosas Por hacer La pregunta ahora Que yo te tengo Que hacer a ti es ¿Y a qué se resiste Al Inder? Yo sumando A tu pregunta Podría Decir que Me resisto a creer A que la gente Pueda vivir sin arte Claro Y aparte A partir de ahí Pues Podríamos Buscar más problemas Y respuestas Todavía ¿Tú crees todavía Que la gente O sea Que alguien Quiera vivir sin arte? Yo creo que Más bien No se dan cuenta De que el arte Es importante Más va por ahí La enunciación Y que La labor Que ya tenemos Los artistas Gestores Y todo el mundo Del arte Es que Ese interés También se despierte Que volteen a mirar Hacia los artistas Hacia los gestores Hacia las obras De los que ya no están De los que estamos Y de los que vamos a estar Es importante En todo caso Tu visión Porque Eso te coloca En una posición ¿No? O sea Yo me imagino Que en algún momento Te debes haber topado Con personas Que de pronto No entienden Lo que haces O simplemente No se quieren tomar La molestia De entender Lo que haces Y en algún momento De pronto Decirte Oye pero si esto Lo puedes hacer Yo lo puedo hacer Te dicen ¿No? Y de pronto Del valor ¿No? Porque al final Todo se traduce En el valor Del valor Que pueda tener Algo Como que Te subvaloran ¿No? Y subvaloran También tu trabajo Pero no se dan cuenta Que también subvaloran A tu persona A tu profesión Porque no es que lo haga Cualquier persona Lo está haciendo Alínder Que es un profesional En el arte Tienes estudios De artes plásticas Y tienes una profesión En sí O sea Tampoco es que sea así Tan sencillo ¿No? No es tan sencillo ¿No? Y yo parte Cuando la gente En general En Lima Tenía un concepto De gráfica popular Tenía un concepto Ese concepto Yo lo entendía Y sentía que Había mucho más detrás ¿No? Había mucho más detrás Lo que ahora estamos viendo Son letras Obviamente Las letras No dicen algo ¿No? Son frases populares Hay color Involucrado en ello Entonces hay todo Un modo de vivir Relacionado a la gráfica popular Que Muchas veces Los medios La prensa Los mismos artistas Han tratado de venderlo De alguna manera Por así decirlo Masticado Algo fácil Por eso es que Cuando yo escuché El término de gráfica Chicha Cuando empezaba A trabajar esto A mí No me gustó Porque No había Esa profundidad Que se requería Para hablar de un tema A mí me parece despectivo Claro También me pareció Despectivo En ese momento Hasta ahora yo creo ¿No? Y es ahí Que yo empecé A trabajar Investigar Recorrer Lima Otras ciudades Otros países Y di cuenta Con que En realidad Nos estamos perdiendo De todo un mundo Narrativo ¿No? ¿Qué nos dicen Las letras? ¿Qué nos dicen Las frases? ¿Qué nos dicen Los pintores Que nos dicen Los que compran Los letreros Los que ponen esto En su tienda En su bodega Porque a finales Todo va a ir evolucionando Y de repente Lo técnico Lo tecnológico Va a ir desplazando Un poco lo manual Pero Lima Todavía es una ciudad Que se resiste a ello Todavía hay pintores Que pueden Hacer trabajos manuales Y dentro de eso Pues Es esa responsabilidad La que llevamos ¿No? Difundir la gráfica popular Los referentes Y Todo el mundo Que esté interesado Pues puede preguntarnos Y nosotros también Siempre aprendemos de ello Tus frases En todo caso Hacen No provienen De tu mundo Provienen Del mundo De la sociedad ¿No? O sea De lo que las personas Vienen y dicen Uy yo quiero que Quiero que Esta frase Que yo he creado Entre comillas En algunos casos De pronto Esto quiero que lo Conviertas en un letrero ¿Eso te pasa siempre? Claro Porque al final El letrista El que hace los letreros Se convierte en un canal ¿No? Porque Por ejemplo Imagínate Alguien que se ha comprado Un camión nuevo Quiere presumir de su camión Y quiere Demostrarle a su paisano Y decirle Se sufre Pero se aprende O tu envidia Es mi progreso ¿No? O sufres Al volver al pasar Hay otra que es Con el tigre ¿No? Como es Cuando el tigre pasa Los perros ladran Hay un mensaje Que siempre se quiere dar A los demás Claro Y yo creo que ahí El pintor se va Alimentando De todo ese imaginario Y al final Pues toda la tradición oral Se transmite de esa manera ¿No? Esta frase que yo te menciono También la has encontrado En Chile En Argentina En Brasil Y no es algo muy Digamos lo propio Así de Lima Sino que es algo Muy latinoamericano Es como alguien Que está tratando De comunicarse Con su entorno Es decir Esto que tengo Me ha costado ¿No? Esto que tengo Lo he luchado He sufrido De pronto En algunos casos Simplemente Muestran Quien es la persona Que está adentro Tiene que ver mucho Con la personalidad ¿No? Por ejemplo La frase Tu envidia es mi progreso La mayoría de la gente Le ve el lado negativo ¿No? Claro Pero yo no soy envidioso Dicen ¿No? Pero en realidad Lo que quiere decir El que porta esa frase Es que Si lo que tengo Ahora Te causa cierta molestia Es porque yo lo he trabajado ¿No? Y yo lo he conseguido Entonces Eso quiere comunicar Porque la envidia Siempre está a la tendencia Si En el Perú Pasa mucho eso Claro Pero La envidia es un motor De progreso También Sana ¿Si? ¿No? La envidia sana Y alguna vez Aparte de los carteles Alguna vez te han dicho Quiero que le coloques Esta frase a mi carro ¿Has trabajado en autos También? En camiones Básicamente en camiones Autos No Pero en camiones Si he trabajado Algunas frases Por ejemplo Pero yo creo que Parte también del trabajo Que nosotros hacemos Al momento de difundir Es que Va cambiando un poco El soporte ¿No? Ya de repente No vamos directo al camión Sino de repente Ya hay un público Nuevo que dice Yo reconozco la gráfica popular Me identifico con ello Pero lo quiero ahora Para decorar mi departamento Porque estoy haciendo Una residencia No sé En Europa En Estados Unidos Quiero llevar algo mío Así como ponía El camionero Su frase También es el progreso Ahora esto se ha convertido Prácticamente En un elemento identitario Así lo queramos ver Como despectivo Ya todo el mundo Lo entiende así Chicha Es por todos lados Y todos somos camioneros Y todos somos chichas Entonces De pronto ya ahora No sé Ya estamos prácticamente Al final Y ¿Quieres decir algo? Aportar algo? Claro Marco Con mucho gusto Yo tengo un negocio Que se llama Carga Máxima Es un estudio De pintura Y de diseño Nosotros estamos En Barranco Dictamos talleres Vendemos productos Letreros personalizados Y Pueden visitarlo Cuando gusten Estamos en todas Las redes sociales Facebook Instagram Youtube Básicamente Para cualquiera Que quiera conocer el espacio Conocernos a nosotros Conversar con nosotros Están todos invitados Y claro Sigan viendo los videos De Intro TV Que son lo máximo Al Inder Al Inder Muchísimas gracias Por abrirnos nuevamente El espacio De tu taller Gracias por aceptar la invitación Estamos encantados Con tu trabajo Y esperemos que A partir de esta experiencia La primera Voy anticipando Al Inder Ah muy bien La primera entrevista Que te estamos haciendo De pronto en el tiempo Esto Siga creciendo Carga Máxima Se llene de más Más equipaje Más cargamento Y tengas más cosas En todo caso En el futuro Este Que te vaya Muy bien Y nada Ha sido un gustazo Al Inder Muchas gracias Y vuelvan cuando quieran El taller está a su disposición Claro que sí Regresamos Nos vemos ¡Suscríbete al canal!